La verdad que también, ellos también tuvieron ocasiones, hay que ser sincero, por ahí no tuvimos un buen partido, pero bueno, como les decía recién a tus colegas, estos partidos no se pierden, se juegan a dientes apretados y bueno, lo importante es que no se perdió y nada, no te vas conforme porque estos partidos los querés ganar, pero bueno, tampoco se pierde. Primero en autocriticar me voy a hacer yo cuando tenga alguna falla, sé que tengo un puesto muy duro como el del arquero que se equivoca y pierde, pero bueno, ojalá sigamos sumando, pueda seguir de la manera que por ahí estoy atajando, en lo personal me siento bien, así que para estos partidos sigan para seguir para adelante. Quizá partido a partido te va dando esa tranquilidad que necesitás, por ahí el ponerte loco, contagia a tus compañeros que a salirse de situaciones que por ahí necesitamos estar tranquilos para resolver, pero bueno, les voy a repetir, son partido y partido, a veces cuando vas perdiendo lo querés comer a todo y cuando por ahí no, obvio que estoy más tranquilo y sé que con el correr de los partidos voy a seguir mejorando, pero bueno, con tranquilidad vamos a salir adelante. Que estos partidos no influyen mucho el merecimiento, sino me parece que hoy que hacía el gol ganaba, pasa un poco por ahí, tuvimos un poquito de fortuna, la pelota que saca el arquero es increíble, así que nos vamos, no hay tranquilos, tampoco tranquilos, porque sabemos que tenemos mucho que mejorar, que por el momento los cuidamos de perdidos, pero bueno, estos partidos lo vuelvo a repetir, si es respirativo no se pierde y por suerte no lo hemos perdido.